Tengo un Dios admirable en los cielos Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me da estampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avispa pa' que lo pique Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, no, no te mortifiques Que yo le envío mis avispa pa' que lo pique Oye Si el enemigo me tienta en la carrera Yo les envío un bisavibas, pa' que lo piquen. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen. Que lo piquen en el dedo más chiquito pa' que piquen. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen. Señor, tú eres puntito, tú eres budo. No piquen, no piquen, no piquen, no piquen. No piquen en la cara pa' que no me modifiquen. ¡Sí! No piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque No quiera el que se meta, yo quisiera que los piquen No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen Se tira lo de la un poquito que me duro No piquen, no piquen y lo piquen Que los piquen en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me viera Si el enemigo me siente en la carrera Y también me dio, nunca, no, no, no te mortifiques Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen, es verdad Jesús te dijo, que me rieron Si el enemigo me tienta en la cadena Y también me dio, no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avispa pa' que lo piquen Gracias por ver el video